Este chiste es para los estudiantes de lingüística. Había un pasto, un chocolate, un chile y un huevo. Y el pasta dijo, cuando crezca voy a ser un pastón. Y el chocolate dijo, cuando yo crezca voy a ser un chocolatón. Y el chile dijo, cuando yo crezca yo voy a ser un chilón. Y el huevo estaba llorando. Y el chile dice, ¿por qué estás llorando? Y el huevo dice, porque cuando yo crezca voy a ser un huevón.